¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2. La historia, como nunca antes, te la han contado aquí en el canal. Ya sabéis que estoy subiendo la historia porque no la tenía subida en el canal y tenía muchísimas ganas de tener un huequito con la historia de Xenoverse 2. Subiremos la de Xenoverse 1, estamos subiendo la de Dragon Ball Z Kakarot y, compañero, si activas la campanita, le das al botón de like y te suscribes, ayudarías muchísimo al canal, no sólo con las guías, los tutoriales y los mods, sino con también esta serie de Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a continuar con la historia, en el episodio anterior estaba el guerrero enmascarado. Cositas nuevas a tener en cuenta, pues ya tenemos el Super Saiyan desbloqueado, no tenemos habilidades buenas, tenemos la ráfaga voley al máximo, pero confío en que cuando empiece a subir los maestros y todo eso, tengamos ya, pues bueno, pues algo comprado para poder disfrutar de lo que viene siendo, pues bueno, pues una experiencia extremadamente buena. En Dragon Ball. Hicimos la saga Dragon Ball Super, está aquí un poquito Freezer y todo eso, para que lo veáis. Vale. Se va a cargar el planeta, pero no. Se va a cargar el planeta, pero no. Esto quería enseñarlo también un poquito, en Dragon Ball Xenoverse 2, ya que, bueno, la historia la estamos completando de una forma realmente espectacular, la estáis apoyando, estáis dando al botón de like, eso era realmente increíble, ¿no? Tener la historia. Quiero recordar que tenéis las redes sociales en la descripción, Twitter, Twitch, Instagram, y que os gusta mucho, ¿no? Todo eso. Esto lo vamos a pasar, ¿vale? Para que vosotros tengáis una experiencia cuando compréis el juego realmente excepcional, realmente increíble, y nos vamos a ir directamente a la historia. Aquí, donde vamos a retroceder en el tiempo y probablemente tengamos que luchar contra Freezer de nuevo. Es muy cortita la historia aquí en Dragon Ball Xenoverse 2. No es muy larga, o sea, es decir, si la comparas con el Kakarot, pues el Kakarot yo creo que dura más, ¿no? Creo que dura aproximadamente el Kakarot unas 100 horas, puede durar perfectamente. Hay que hacer las misiones secundarias, hay que hacerlo todo, pero el Kakarot creo que es más duradero en cuanto a nivel de historia se refiere, ¿no? Vale, tenemos que terminar con esto. Lo hemos terminado. El regreso a los hermanos. Vale, yo también tengo algo nuevo para comentar. Yo también tengo algo nuevo para comentar, Freezer. Tal vez lo veas. Tal vez lo veas, no solo el atuendo. Todos somos ejercicios de poder, Freezer. Estamos aquí en la esquina, peleando. Va por mí, ¿eh? Tengo que empezar a ponerme los puntos, no me los he puesto. Los puntos no me los he puesto. Y está empezando a costar. Vale. Vale, ya lo tengo. Vamos a por Cooler. Hemos empezado fuertes, ¿eh? Cooler, tranquilo. No te preocupes, que tengo algo para ti, Cooler. Vaya hambre. Ahí voy, ¿eh? Suposo, Jajin Trita. Fuera. Fuera, 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 fuera. Esa bola de ahí. Esquivar todo lo posible. Vale. Porque nos vemos una encrucijada, si no, ¿eh? Estoy pegando al aire, no me preguntéis por qué. Que no, Cooler. Esto de no tener habilidad... Me está matando, ¿eh? Vale, pues uno menos. Qué guapo el Super Saiyan 3, tío. La verdad es que con esto que tengo el Super Saiyan 3 queda muy, muy, muy bonito, ¿eh? Queda muy, muy, muy bonito con esto que tengo aquí añadido. Está muy bien. A mí me gusta mucho el Super Saiyan 3. Me gusta bastante. No cuadra con los golpes que yo le doy al personaje, pero bueno, no está mal. Nos ha sido de gran ayuda. Aquí básicamente van hablando Vegetta, Goku y demás. Van hablando de que hemos servido de ayuda bastante. Goku nos hace una especie de presentación. Donde estamos, pues bueno, pues un poquito ahí... Estamos ahí al tanto, ¿no? Estamos ahí al acecho, que digo yo, ¿no? Pero bueno, ha estado bastante bien el gameplay. Por lo menos esta parte me ha gustado. Empieza a ser un poco complicado manejar a los personajes debido a que... No tengo remate definitivo, pero bueno. Hemos hecho algo con Towa y ahora realmente pasa algo... Creo que pasa algo espectacular. Ahora mismo, ¿eh? Creo que ahora mismo pasa algo espectacular. Que os va a dejar... Os va a dejar impactados e impactadas. Creo, ¿eh? Porque creo que tiene que venir ya al final del juego. Efectivamente, ahí está la Kaioshin. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, vale, ponerme los atributos. Vale. Vale, perfecto. Atributos añadidos. Vale, tenemos a la Kaioshin del tiempo ahí. Vale. Y ahora tenemos a Whis. ¡Uy! Vamos con la patrulla del tiempo y con Whis. Hemos puesto puntos de atributo al personaje. Habrá mejorado un poquito. Pero no creo que el personaje haya mejorado lo suficiente como para... Como para... Reventar, por así decirlo, ¿no? Yo creo, de hecho, que voy a tener problemas con Whis. Eso de entrar con Whis. Creo que voy a tener problemas con Whis, pero bueno. Vamos a intentar ganarle. No tenemos curas ni nada, ¿eh? De una ya me ha reventado. Es que a menos que me falle es que no tengo ulti. Si lo reviento con combos... Sería dios ahora mismo, ¿eh? ¿Eh? No, 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 no. Tengo que no perder la concentración. Vamos allá. Estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí. Vamos a reventarlo. Vamos a reventarlo, gente. Lo ganamos, lo ganamos, lo ganamos, lo ganamos y solo con habilidades. Me transformo en Super Saiyan 3 Para que vea Wiss de lo que soy capaz Me pega un puñetacito Vale, la estoy liando un poco Vamos a superar el límite La has liado, Wiss Pues lo hemos ganado, eh Es que el Super Saiyan 3 manda, gente El Super Saiyan 3 Manda, estamos al 60 Yo creo que conseguimos ya el Super Vegetta, eh Yo creo que el Super Vegetta está ahí Está al acecho Me ha costado bastante este nivel No pensaba que me iba a costar tanto Pero me ha costado, oye Pensaba que me iba a costar menos Ahora me siento mejor Satisfecho Bills Bills está un poquito satisfecho Con lo cual nosotros estamos contentos De que Wiss y Bills estén satisfechos Tenemos ahí a Toki Toki Yo no me fiaría, pero bueno Bueno, Towa y demás Me gustaría ir al final del juego Aunque no sé si va a ser posible Alcanzar el final del juego hoy Porque está Mira, Towa Super Towa también Pero bueno, nosotros lo vamos a intentar, gente Por intentarlo Que no sea ¿Vale? Por intentarlo que no sea, gente Hay que intentar las cosas Hay que ir a tope Focalizar Intentar Intentar Vale Vamos a ir con la patrulla de tiempo Vamos bien, ¿eh? De historia Vamos bastante bien Ostras, la estamos liando un poco, ¿eh? Porque lo estoy completando todo de golpe Y creo que al nivel 60 Soy muy flojo como para derrotar a A Towa Queda muchísimo por grabar en Xenoverse Muchísimas misiones secundarias Muchísimas cosas Yo no sé si voy a dar abasto con todo Pero bueno, lo vamos a intentar, ¿no? Lo vamos a intentar Que para eso estamos aquí Como unos buenos Saiyans Los Saiyans unidos Jamás serán vencidos Hay muchísimas cosas por hacer Año 737 Tenemos ahí a Freezer Se carga Bardock Pero este desaparece De la línea temporal Y aparece en Towa y mira Y aparecemos nosotros Esto ya es más parecido a Dragon Ball Heroes Esto ya es más parecido a Super Dragon Ball Heroes A ver Lo veo, ¿eh? Esto ya es el final casi Aquí ya sí que viene Mira, Towa Un Masked Guerrero Bardo que lo menos ha escarado Vamos a intentar liarla Resistencia no tenemos mucha Pero bueno No pasa nada Es buen Farming Ay, se la ha parado Con tantos teletransportes Con tantos teletransportes Tengo un poco de miedo Yo voy a por Bardock Es que no le hago nada Trunks, no te mueras No le queda nada a Trunks de vida En el momento que mira Ataque a Trunks Y lo sabe Le acabo de esquivar ahí Lo sabe En el momento en el que mira Ataque a Trunks Trunks Trunks, tío Si no vales para nada Yo aquí es indefinitivo Tú, Trunks Eres el time patroler El jefe de la team patroler Tío, en serio Te derrotan He sacado una C Porque claro A ver Este Trunks Es un poco Este Trunks Es un poco Loquillo Este Trunks Pero bueno Lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bastante bien Hemos estado ahí Hemos estado Bastante confiantes Que digo yo Gente Bastante confiantes Hemos estado confiantes Me gusta, me gusta La máscara afuera Os enviaré un espacio entre dimensiones No tenemos que preocuparnos Por ellos ¿Lol? Ahí está la cinemática Anda, se la ha llevado No, 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 no Madre mía Espectacular Espectacular Se van para abajo Pues por abajo que se han ido Gente, aquí ya no hay nada más que hacer Aquí ya Está todo dicho Está todo dicho ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? ¿Towa? ¿Towa? Está mareadita, eh Toma ya Ahora le ha puesto la máscara De mi patrullero Los secretos de Towa Lo reviento fácil Lo reviento fácil Lo reviento fácil Lo reviento súper fácil Bueno, ahí me ha dado, eh Hasta que no se le pase Voy Compañero Compañero La has liado Compañero Mi super saía 3 es el poder de los dioses Mi super saía 3 Mi super saía 3 es el poder de los dioses Nivel 61 Nivel 61, vamos a por todas, Saiyans Vamos a por todas La verdad es que es espectacular Esto que estoy viviendo aquí ahora mismo con todos vosotros No sé dónde va Ahora desaparece Se lo ha llevado, loco Se lo ha llevado Esto no me lo esperaba, eh Tenemos la máscara No me esperaba esto Me he quedado planchao, gente Me he quedado planchadísimo Espectacular Increíble Brutal Apoteósico Mastodóntico Como queráis llamarlo Me he quedado De piedra Realmente de piedra Chicos, vamos a dejar el episodio aquí ¿Vale? No es por nada Es que voy a dividir el final en dos Porque veo que está siendo bastante Perdonad He cortado sin querer Está siendo bastante tenebroso Así que chicos Darle al botón de like Seguidme en las redes sociales Twitter, Twitch Instagram Lo utilicen en la descripción Activad la campanita Y eso sí Nos vemos en el siguiente episodio Muchas gracias Y hasta la próxima Sayans Chao, chao ¡Suscríbete al canal!